Voy a hacer una mejora de Food Champion y atención a los jugadores que voy a enviar ¿Quieres tener los mejores jugadores de FIFA 20 Ultimate Team? Pues en la descripción te dejo la mejor página para comprar monedas actualmente En FIFA Coin encontrarás los mejores precios del mercado Y además si utilizas mi código ABU tendrás un descuentazo bien sano Así que no te lo pienses más y aprovecha esta oportunidad Lo tienes todo en la descripción Muy buenas a todos compañeros, bienvenido a un nuevo vídeo para el canal Bienvenido a un nuevo vídeo en el que vamos a hacer una mejora premium de Food Champion Así que preparaos porque voy a enviar jugadores que quizás otra gente no enviaría Pero claro, llevamos dos de rojo solamente en esta semana si no ha hecho ningún élite Así que alguno de ahí va a caer También vamos a hablar de otras cositas, vamos a ver algunos sobres más Así que si os muere este tipo de vídeos dejadme un like para que en cuanto tenga otra vez todos los rojos Vuelva a hacer otra mejora premium de Food Champion y la veáis en el canal Dejadme en los comentarios si vais a hacer alguna y si habéis hecho alguna ya que nos ha tocado Y también suscribiros al canal si es un nuevo para no perder absolutamente nada Como digo señores y señores vamos a hacer una mejora de Food Champion Y atención porque como os he dicho voy a enviar a muchos jugadores que no todo el mundo enviaría Pero claro, estoy tan cansado de que la conexión vaya mal Y estoy tan cansado de tener jugadores que quizás no voy a poder utilizar bien Que mira, los voy a enviar y que sea lo que Dios quiera a ver que carajo nos sale En primer lugar tenemos a Keylor Nava que lo he usado básicamente para los desafíos Porque no me convence nada y no va a ser mi portero titular porque no Ya está, Esmalin tampoco va a jugar Jerry Mina pues para que os lo voy a contarnos Acuña buenos números también O sea Acuña, este es Fabra, perdón Fabra buenos números pero no va a ser titular si no es Acuña Que tampoco lo es pues también lo envío Así que tampoco titular, no me importa mucho echarlo Adama me duele un poquito, me duele un poquito en el pechito Pero bueno, no pasa nada porque tampoco puedo fichar el screen Al final era revulsivo, muchas partidas lo metía Otros no, prefería Maxime porque tiene mucha más agilidad en mi opinión Así que bueno, me da un poco igual Aitor no ha visto el club, esto de Kambi tampoco Ilyssic tiene 86 de media pero no va a haber el 3P en mi club ni de coña Y aquí hay dos jugadores que sí que me duele más un poquito entregar Uno de ellos es Nengolam Lo que pasa es que Nengolam me condiciona mucho el equipo Lo podría dejar de revulsivo pero tampoco es un jugador que valga 300.000 monedas Por lo tanto, si lo quiero, lo puedo fichar porque vale 60.000 ya que ha salido el SIF Y además, estando de SIF, tener al IF como que no me convence Preferiría comprar al SIF que aunque está más caro Pues eso, ¿no? Pues ya este está como un poco anticuado Además de que me condiciona mucho el equipo Porque al ser el extremo derecho tengo que poner un estilo de extremo derecho Buscar en la química Luego poner a un en medio centro que sea extremo derecho en el minuto En fin, una locura Y como ya os digo que vale tan poco 70.000 Pues me importa un bledo prácticamente La verdad, prefiero sacar de este vídeo Y luego tenemos al chetado de esta semana A Orsi, que mucha gente está yendo Pero loco, pero no envía a Orsi Pero no, pues mira, fijaos lo que me importa A Orsi, que me tocó y no me acordaba de meterlo de revulsivo O sea, no ha debutado Se va a ir sin debutar Sé que es muy bueno porque me lo he encontrado y me han petado el orto Pero siempre se me olvidaba meterlo Siempre Es verdad que tiene mucho ritmo Un buen tiro Que tiene 4 de pierna mala Y que va muy muy pero que muy bien Pero os digo lo mismo Si lo quiero de revulsivo lo ficho Vale 60.000 monedas ahora mismo O sea que tampoco son dos jugadores que digan Dios mío Si los envían nunca más los va a tener Así que esta es la mejora de oro que voy a enviar Y estos son todos los jugadores que voy a perder hoy Para intentar sacar uno de más 86 que sirva También tengo preparados aquí unos sobres Unos de los que han sacado con los SBC de la Champions Típicos que son estos dos Y también tengo un sobre de Yves asegurado He hecho solamente uno porque sé que no va a tocar nada Pero bueno, también lo vamos a tener Antes de ver estos sobres y antes de ver la mejora de Full Champions Muchos me estoy preguntando que si merece la pena Güelle o Angelinho O el Papu Gómez Y os voy a intentar explicar si yo lo haría o no Vamos a empezar por el Papu Gómez El Papu Gómez es muy buen jugador Tiene medio 86 Los números son muy buenos Están muy chetados la verdad Súper ágil Súper rápido Les falta quizá un poquito de definición Pero bueno Pero estamos hablando de que el Papu Gómez Vale, vale en torno a 138.000 monedas chicos 138.000 monedas Y si lo compráis pensando en que suba de media Igual no sube más de media Porque el Atalanta está cuarto en su grupo de Champions Primero el City, segundo el Chata Donets Tercero el Dinamo de Sagrada Y segundo y tercero Dinamo de Sagrada y Chata Tienen 5 puntos Y el Atalanta tiene 1 punto Es decir, si no queda al menos tercero No va ni al Europa League Que a lo mejor seguiría actualizando el Europa League Así que puede ser que si no gana el siguiente partido Según como se vean los resultados No suba más de media Así que antes de hacerlo Que yo no lo haría ya solamente por eso Tenedlo en cuenta Porque es muy probable que os comáis un Papu Gómez Con medio 86 Para todo el FIFA Así que pensarlo antes de nada Luego tenemos el derrumbo a la primera final En el que están Güelle y Angelinho Este no tienen ningún problema al hacerlo Porque el City va primero de su grupo Y va a pasar mínimo a octavo Y si lo gana el primer partido Te va a subir otro punto Se fundió 84 La verdad que Angelinho Para que sea rentable El City tendría que llegar más o menos A cuartos de final mínimo Porque sería 83 por pasar de grupo 84 si gana el primer partido 85 si pasa de octavo Entonces ya 85 Angelinho No estaría mal Aún así Lo suyo sería que llegara por lo menos a semifinales Para que se pusiera 86 Porque estarías pagando si no por un 85 Pues 237.000 monedas Yo creo que va a salir Yo creo que va a salir Otro lateral izquierdo En la Premier Que te vas a poder comprar Por 200 Básicamente con que Robertson saque otro IF Va a estar 87 Y va a costar más o menos Las 200 y pico de mi moneda Y no va a tener nada que envidiarle A este Angelinho Así que yo Por el tema de Angelinho No tiraría Yo no haría Angelinho Luego tenemos a Güellep Que ya es un chetado de por sí Tiene medio 85 El PSG va a pasar también Entonces si pasa Se pondría 86 Si gana el primer partido De la fase de octavo Se pondría 87 Y si pasa a cuartos Se pondría 88 Yo este sí que lo haría Porque para meterlo con Con Neymar Con Mbappé Que le dé Strollling Va muy bien Y es más factible Que se te ponga En una buena media Y que haya Un precio Una relación calidad-precio Un poquito mejor Así que yo a este Sí que lo haría A Corona La verdad es que no me llama mucho la atención Más que nada Porque bueno Pues la liga es un poco complicada Y para Revolsivo Ya tengo bastantes Y luego quedaría por ahí Si no me equivoco Tokwe Kambi Tokwe Kambi Es un buen jugador Es un jugador Que está bastante bien Y lo podéis hacer Aunque sea de Revolsivo Porque tiene muy buenos números Tiene 4 de pierna mala Tiene 3 de skill Y tiene muy buenos números En ataque La verdad Así que por lo que vale Lo podéis hacer Yo en el vídeo de hoy También Fijaos la pila de cosas Que os traigo O voy a hacer A Jamie Bardi Porque como voy a entregar A Orsic S Pues mira Me voy a hacer a Bardi Que también da mucho asco En velocidad Y por 20.000 monedas Que me ha salido O 15.000 Por lo que tenía en el club Pues lo voy a hacer Me ha dado mucho por culo Este FUT Champions Sobre todo en velocidad En el minuto 70 Lo sacaban Y era una pesadilla Tiene 3 de pierna mala Pero le pega demasiado bien Para lo que a mi me gustaría Para el por culo que me da Con la izquierda Así que bueno Bardi pues bienvenido al club Me dio 86 92 de ritmo 85 de tiro Muy parecido a Orsic En cuanto a ritmo y tiro Lo que pasa que Bueno Pues no tiene 4 de pierna mala Pero como os digo Me sirve de Revolsivo Así que venga Vamos a abrir Estos sobres que he hecho Estos que he salido Con lo de la Champions Este es que son Los sobres son una basura Esto ni es panel Ni es nada O sea Esto es nada Esto es un Un jugador brillante Vale En 6.000 monedas Hacerlo Hacerlo Por si os sale algo Pero bueno La verdad es que no No hay mucha No hay mucha chicha Aquí Dembélé De Jong Busse Bueno mira Hay un plata De la Bundesliga Quizá vale algo Vale Vamos a por este Que es un jugador único De la Champions Un jugador De los azulitos Pero único Esto es panelito Yo creo que son todos paneles Así que tampoco me voy a emocionar Es caminante Ojo Espérate Primera mejora Belga Belga por Dios Defensa No, no puede ser Tío No podía ser No podía ser Hazard No podía ser Hazard O alguno que sirva O alguno que sirva Por Dios Para que quiero yo A Bertogen Tío Para que quiero yo A Bertogen Pero Que asco Que asco Más grande Bueno mira 87 y media Está bien Pero tío He visto caminante Y me imaginaba Mbappé No sé por qué Pero es imposible Pero bueno Bertogen Ya me digo Bueno para lo mejor Es Hazard Pero no no Bertogen Bueno mira No está mal Caminante 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 Bertogen Además se vende Pues bueno mira Lo venderé Sin ninguna duda Y vamos a por el Eeeh Y asegurado Que se ha caminado el otro Imaginaos este No Hacemos esto Y nos vamos a por la mejora De FUT Champions Esto lógicamente brilla Pero tiene que caminar Y no camina chicos Así que En la B Es intransferible Es belga Es portero Y es una mierda Podría haber sido Nangolán intransferible Coño Podría haber sido Nangolán intransferible Que está 85 Pero Nangolán Hubiese caminado Que no me entero Así que venga Niñolés Bueno pues muy bien Bienvenido al club Bueno chavales Pues ha llegado el momento Ha llegado la hora De enviar a Navas A Orsi A Nangolán A Dama Y a todo este elenco De estrellas Que nunca van a pisar Mi club Y de Bueno pues ver Que nos dan En ese Si si me da igual Me da igual Si es Nangolán Me da igual A ver que nos dan En ese más 86 Hay bastantes cositas interesantes Hay también mierdas enormes Como por ejemplo El ILS y ese Y la verdad Espero Por Dios Que sea algo Decente Y espero por favor Que no sea Robertson Porque Robertson Es el único rojo Que me he guardado Robertson Que lo voy a ver En la plantilla de mañana Lógicamente Este jugador El que salga En la plantilla de mañana No va a estar Porque ya lo he grabado Pero Vamos a ver Dejarme todos El like de la suerte Chicos Por lo que más queráis Y Vamos allá Mejora de más 86 Y Madre de mi vida Madre de De mi corazón Madre de mi vida Y de mi corazón Bueno 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 A ver Tenemos Inmobile Wijnaldum Y Alex Teller La verdad es que un poco En la B La verdad es que un poquito En la B Después de De Seifu Champions Un poco en la B Porque es más 86 Y lo más que me ha salido Ha sido 87 A Alex Teller No lo voy a coger Porque tengo a Robertson A Inmobile No lo voy a coger Porque Eh Pues bueno Ya tengo Eh Delantero Y la verdad es que Inmobile Aunque tendrá buen tiro Como me imaginaba Y tal Pues no lo voy a utilizar Y como digo Tengo a Robertson Igual No sé si voy a Roberto Cardo O a Neta Pero Para qué quiero a Teller Voy a irme a por Wijnaldum Que creo que es el más caro Además también Pues eso Me quedaré con Con Wijnaldum Lógicamente No lo vais a ver en el vídeo De mañana Como digo Porque ya lo he grabado Pero podría haber sido peado Imaginaos que me sale Teller Que no lo hubiese cogido Porque tenía a Robertson Me sale Inmobile Que Eh No lo hubiese utilizado Y aquí me sale Illisi Por ejemplo Así que bueno No me quejo al final Pillamos a Wijnaldum Y será titular en mi equipo Así que bueno chavales Esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya molado Intento de hacer un vídeo Lo más completo posible Y espero que así haya sido Espero vuestros likes Por ese Wijnaldum Y mi desgracia Eh Suprema Aunque ya os digo que no me quejo Que no está mal Podría haber sido bastante peor Espero que os suscribáis Si os amáis al canal Y que me dejéis en los comentarios Que os ha parecido el vídeo Un saludito Y nos vemos mañana Con la plantilla que he usado Para este FUTChampion Hasta entonces Chao